que tal como están hoy les contamos que la nata fue internado dos veces y finalmente operado este fin de semana su estado de salud visita mi canal receta natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer si te gusta nuestro contenido por favor suscribirte a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros vídeos después de recibir el alta internaron otra vez a jorge la nata jorge la nata había sido internado en la fundación fabaloro por síntomas compatibles con coronavirus luego de descartarse el contagio de kobe 19 fue dado de alta el jueves sin embargo el periodista debió ser internado en la misma institución el domingo por la noche en forma programada para la adecuada preparación del tratamiento de una arritmia cardíaca y evaluación angiográfica de una enfermedad arterial de miembros inferiores que tendrá lugar en las primeras horas de mañana lunes explicaba el comunicado de la fundación que además detallaba la duración de la internación hospitalaria estará sujeta a los hallazgos diagnósticos de los procedimientos a efectuarle y los tratamientos que se establezcan oportunamente la cirugía finalmente fue llevada a cabo el lunes por la mañana y según los comunicados el paciente está estable y evoluciona bien cabe destacar que en 2019 la nata fue internado cinco veces debido a distintas dolencias en que en 2020 fue operado de una cifoplastía en el hospital presbiteriano de nueva york si nuestra información te sirvió por favor dale like a este vídeo activa la campana y suscribite para ayudarnos a crecer saludos nos vemos en el próximo vídeo